Laura, Lucy Pisni te saluda, ¿cómo estás? Hola Lucy, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, es muy preocupante lo que ustedes anticipan, perder una materia anual, la verdad que no es poca cosa, es un tema muy serio, así que contanos un poquito la situación. Bien, mira, paso a comentarte. Los maltratos de esta docente vienen hace años porque, bueno, hemos estado con estudiantes que incluso ya están graduados de la carrera profesorada en Ciencias Económicas y sus maltratos vienen hace años, solo que recién el año pasado un grupo de alumnas se animó a sacar todo esto a la luz porque, bueno, a veces uno, por el miedo al que te desaprueben, a veces uno aguanta muchas cosas, ¿no? En mi caso la cursé en el año 2019 y la dejé a la materia y después decidí no volver a cursarla más mientras esta señora está a cargo de la cátedra. Ya me había resignado, sinceramente, y dije, bueno, en algún momento yo se irá a jubilar y la hago ahí. El año pasado, a mitad de año, me escribe una compañera de la facultad porque conocía mi situación y me comenta que ellos estaban pasando por lo mismo. El día 8 de junio ellos presentan una nota en reclamo por todos estos malos tratos recibidos por lo que pude hablar, las compañeras tuvieron contactos con psicólogos y demás que fue ahí cuando se le elaboró el expediente número 2575 del año 2020 que se le elaboró a esta docente, ¿sí? A causa de esto, la Facultad de Economía interviene y se crea una cátedra paralela, digamos, una cátedra dictada por otro profesor, ¿sí? Por otros profesores de la Facultad de Economía. El tema es que esta cátedra es algo como, ¿quién diría? Pasajero, ¿sí? O sea, solamente se cursó, o sea, las chicas cursaron el año pasado, más o menos en agosto o septiembre, y ya terminaron ahora a principio de año la cátedra. Este año, cuando entramos nosotros de vuelta en marzo, muchos quisimos anotarnos de nuevo y vemos que esta señora vuelve a estar otra vez a cargo de la cátedra. Cosa que, sinceramente, para nosotros está mal porque hay un montón de testimonios, un montón de gente, incluso, como dije anteriormente, gente que ya se recibió, salió a dar su testimonio sobre los tratos de esta persona, entonces no consideramos justo que ella siga a cargo de la cátedra. Bien. Entonces, ahí se vuelven a generar todos los problemas. Ella pide licencia y, más o menos, sí, debe haberse a principio de año marzo, abrir, ella pide licencia y creo que ahora en septiembre se le termina la licencia. En teoría, volvería otra vez ella. El tema es que nosotros no queremos cursar con ella, es la realidad. Está todo plasmado en el expediente, ya se hicieron todas las denuncias correspondientes, incluso estamos viendo si se agotan todas las vías administrativas, ya otra de las chicas ya estuvo hablando con la parte de abogados, digamos, la parte legal para ver cómo avanzar en la parte judicial. Bien. Bien. El tema es que ella, al estar en la cátedra y pedir licencia, obviamente no entra otra persona en el cargo. Claro. Cuando desde Ciencias de la Educación piden, llaman a concurso, se presentan dos personas, estas personas no capacitaron para el puesto, digamos, y el concurso quedó desierto. Y ahí la Facultad de Economía llama a otro concurso y no hay docente. El tema es que este expediente, no sé qué pasó, porque las veces que preguntamos y las veces que preguntan las chicas, incluso cuando pregunta, mirá lo que te voy a decir, cuando pregunta la gente de la Facultad de Economía no tienen respuesta, o sea, la respuesta es recibido, ¿viste? Nada más. Claro. Entonces imagínate, si no le dan una respuesta a la decana de nuestra facultad, al secretario académico, ¿qué podemos esperar nosotros que somos alumnos? Claro. Claro, sí, pero son los perjudicados directos. Es que sí, porque es la materia de último año de la carrera y es una materia anual. Claro, el Consejo Superior tiene que tomar una definición... Necesitamos que se hagan cargos de Ciencia de la Educación. Desde nuestra facultad, la decana, el secretario académico, toda la gente, incluso el centro estudiante, acompañan y ellos no tienen respuesta tampoco. Entonces lo que necesitamos es que desde Ciencias de la Educación nos den una respuesta a nosotros. Porque lamentablemente, si bien la carrera profesorado pertenece a la Facultad de Economía, esta materia, Didáctica Especial y Residencia, es una materia que pertenece a la Facultad de Ciencias de la Educación. Claro, pero ante la gravedad de la denuncia de ustedes y las Ciencias de la Educación no da respuesta, hay un Consejo Superior que tiene que intervenir, que está por sobre las facultades. Porque la verdad que evidentemente lo que contás es muy serio. Exacto. Es lamentable porque está sumariada por violencia psicológica. Cuando estas chicas, creo que eran alrededor de ocho alumnos más o menos del año pasado, que estaban cursando, digamos, y que se animaron a llevar adelante ese reclamo. Porque esto viene ya de años. O sea, como ya dije, hay chicos que ya están graduados y todos cuentan lo mismo. Y recuerdan a esta docente. Nadie se animaba a decir nada. Es así, es la realidad. Porque, bueno, obviamente esto nos puede traer consecuencias, es así. No, bueno, sí está bien, pero ya hay cosas que no se pueden tolerar, ¿no? No, obviamente, hay cosas que ya no. O sea, uno tiene que poner un punto final. Claro. Y sobre todo porque uno se quiere recibir. O sea, uno entiende todas las cosas que nos dicen, que en la facultad hay departamentos, que se tienen que respetar y demás. Sí, todo bien, ya se viene respetando su montón el tema protocolar. El tema es que nuestro tiempo también vale y queremos recibirnos. Si este año no es posible la cátedra, al menos tener la garantía de que nosotros el año que viene, en marzo, vamos a entrar y nos vamos a poder inscribir en esa materia y en diciembre vamos a estar recibidos. No podemos esperar más tiempo porque no podemos y no queremos tampoco. No, es que tampoco es justo que sea así. Porque es una situación que viene desde el principio del año 2020. Claro. Casi dos años ya. Claro. No es justo que sea así, que ustedes tengan que pagar el pato, digamos, porque además sostener una carrera universitaria con todo lo que significa no es gratis. Perder un año por una materia, la verdad que es inadmisible. Laura, bueno, seguiremos atentamente. Tenganos al tanto a ver qué tipo de respuesta reciben, qué solución se les da. La verdad que es bastante insólito lo que nos estás contando, ¿no? Que no se logre resolver dentro de una universidad un tema así durante tanto tiempo y perjudicando a tanta gente. Lamentablemente, la Facultad de Economía no tiene la potestad, digamos, para intervenir porque ya te dije, es una materia que no les pertenece. Claro. Entonces, la decana, el secretario académico, están todo el tiempo con esto y en el Consejo cuando se hacen las reuniones en Economía se trata todo el tiempo, pero si ellos no obtienen respuestas de ciencia y de la educación no pueden hacer nada tampoco. Claro. Nosotros menos, o sea, nosotros ahora ya aguantamos un montón y decidimos poder sacarlo a la luz, a los medios de prensa, para que esto sea viral y para ver si alguien nos puede escuchar. Claro. Bueno, hay una secretaría académica general, ¿no?, de la Universidad del Comán, o hay un rector, o sea, hay gente con autoridad que puede intervenir en esto más allá de que una facultad no lo resuelva. Por eso digo, es bastante insólito que durante tanto tiempo siga ocurriendo este problema, ¿no? Es así, además que ya es como que está instaurado el miedo a cursar con ella, porque incluso hay chicos, ya te digo, primer año, segundo, tercer año de la carrera que están recién ingresando y ya están al tanto de toda esta situación y son chicos que ya dicen que con ella no van a cursar la materia. Claro. Porque están al tanto de toda esta situación. Bueno, Laura, seguimos atentamente. Si tenés alguna novedad, nos contás. Les agradezco que nos brinden esta oportunidad de poder dar a conocer la situación y, bueno, estamos acá a la espera de alguna solución y, obviamente, disponibles para colaborar o hacer lo que haga falta. Perfecto. Gracias, Laura. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.